¡Oh! ¡Así! ¡Dímelo! ¡Alegría, alegría! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Oye! Llegó el grupo cinco ¡Vamos allá! ¡Alimaña! ¡Escucha! ¡Un beso, nena! ¡Vamos, rubia, báilalo! ¡La caravana! ¡De las estrellas! ¡Oye! ¡El grupo cinco! ¡Oye! Sé que tú deseas para mí que me vaya mal Yo sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque Sé que me has engañado y de la boca afuera me deseas suerte Pero dentro de ti quisieras que en primera me lleve la muerte Hagas lo que hagas, alimaña no vas a poder Tú jugaste mal, ¿qué quieres que haga? Te tocó perder Con trampas y caños no se llegan lejos Al final se cae Te doy gracias a Dios, a ti eres buena fe Y eso es lo que vale ¡Vámonos! Muérete de envidia, que pena me das Muerte tu rabia No te deseo mal Que en esta sabia vida que la se la paga Tú sabes Muérete de envidia, que pena me das Muerte tu rabia No te deseo mal Que en esta sabia vida que la se la paga Alimaña te tocó perder Todo el mundo Alimaña no vas a poder Ahora En día me tienen envidia Me tienen envidia Me tienen envidia Oh, dale otra vez Así Para la caravana y las estrellas Las mujeres solteras Una bulla Grupo sigo Ay, qué bueno está Para bailar Alimaña te tocó perder Alimaña no vas a poder Alimaña te tocó perder Alimaña no vas a poder En día me tienen envidia Me tienen envidia Me tienen envidia Alimaña te tocó perder Alimaña no vas a poder 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 En día me tienen envidia Me tienen envidia Me tienen envidia Daria otra vez Se ha aparecido en mi ventana La coquí con mucho amor Los abuelos era un abuelo Era un abuelo Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Y para el señor Jorge Pérez Te amo y sé Todos los días Cuidaba de ella Uno dígándole mi amor Uno dígándole mi amor Uno dígándole mi amor Uno dígándole mi amor Una mañana Alzando vuelos en marachillo Tenía dueño Tenía dueño Ay, quiero amado Música Si te vas a llorar cuando te acuerdes Algo maquena Te creí buena A lo que marchas Y me dejas con mi fe Si te vas a llorar cuando te acuerdes Algo maquena Te creí buena A lo que marchas Y me dejas con mi fe Y vamos a hacer ese ambiente Todo el mundo con las palmas arriba Arriba, 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 arriba Las palmas arriba, arriba las palmas Y ese ambiente Siga su pleno Se apareció en mi ventana Las boquí con mucho amor Y ese abuelo era urana Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Unos días cuidaba de ella Uno dígándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando vuelos en marachillo Tenía dueño Tenía dueño Música Y ese abuelo era urano Yo era como una cueva A la madera Te creí buena Ahora tu noche Si me dejas con mi fe Y ese abuelo era como una cueva A la madera Te creí buena Ahora tu noche Si me dejas con mi fe Y esta vez, vamos a invitar a todas las mujeres Arriba esos brazos a las mujeres Y asciéndese a diente Arriba, arriba, arriba las mujeres Y donde están los hombres Eso Así se gozan Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor Ya no fueron, era urana Me sentí su protector Ya era mía Lo que decías miraba de ella No lo digas no es mi amor Lo que de pronto una mañana El santo vuelo se marchió Tenía de yo Tenía de yo Alguien no es mi amor Pa' la madera De Cricuela Ahora me marchas De Cricuela Ahora te marchas Si me dejas con mi piel Si no puedo llorar No te acuerdas Pa' la madera De Cricuela Ahora te marchas Si me dejas con mi piel Y dice así Y dice así Siente esa mirada Que me dejas con mi piel Que me dejas con mi piel Que me dejas con mi piel Porque te imagino tanto Llamándome ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te extraño tanto Y ve por qué Quiero saber Si tú también sientes ¿Por qué? Lo mismo que ayer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vuelves mujer Vas allá mi amor No seas de ti Que mi corazón No puede más sufrir Vas allá mi amor Quiero sonreír Volver a tu lado O me dejes así Ya la vamos a saludar A toda la gente sabrosa del norte Levante la mano Cantando todos A ver Vas allá mi amor No seas de ti Mi corazón No puede más sufrir Vas allá mi amor Me sonreír Volver a tu lado No me dejes así Que mi corazón No puede más sufrir No puede más sufrir No puede más sufrir ¡Arriba! ¡La palma que suene! ¡La palma hacia arriba que llegó! ¡Agua! ¡Agua Marina, señores! ¡Soy contigo! Vamos a seguir bailando el día de hoy, pero quiero preguntar dónde está la gente más alegre. A ver que me levante la mano arriba. De una manera estúpida me has burlado de mí. De una manera estúpida me has reído de mí. De mi propia cara, de mis propios ojos, como un amigo del alma, se ve que no tengo nada más. Tendría que llorar por ti y me río como un loco. Tendría que llorar por ti. De una manera estúpida me has tirado de su amor y me río, me río, me río, me río, me río, me río. Tendría que llorar por ti y me río, me río, me río, me río, me río, me río, me río. De una manera estúpida me has tirado de mí. Que has tirado de mí. De una manera cómica se he tirado al destino. Yo no lo esperaba, se ve que soy un tonto. La vida tiene jugadas que tienen unos y otros ganas Tendría que llorar por ti, como dice, y me río Tendría que llorar por ti, no tengo ninguna lágrima Has tirado nuestra forma de cantar Y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti, no tengo ninguna lágrima Has tirado nuestra forma de cantar Y me río, me río, me río, me río, me río ¡Oh, oh, 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 Todo me huele a peligro Los días son grises Las horas vacías Ya no sé qué hacer Ni cómo decirte Que ya no te creo Cuando llegaste a mi vida Creaste un sueño Toda una mentira Eras capaz de decirme Te amo y por dentro Solo estás riendo Todo me huele a peligro Los días son grises Las horas vacías Ya no sé qué hacer Ni cómo decirte Que ya no te creo Todo me huele a peligro Todos los días son grises Todo me huele a peligro Los días son grises Las horas vacías Ya no sé qué hacer Ni cómo decirte Que ya no te creo Todo me huele a peligro Los días son grises Las horas vacías Ya no sé qué hacer Ni cómo decirte Que ya no te creo Por la verdad Que ya no me merece ¿Qué te cerca ¡Felicidad! ¡Hola, man! ¡Uh! ¡Ya! ¡Nuevo! ¡Mi radio turbo poder! ¡Fuélveme, vives! ¡Rubales, man! ¡Fuélveme, suave! Por favor, por favor, porque ya no me dejas, de mirar tus mentiras, no quiero verte cerca, no te soporto más, porque de mi paciencia, se sentó yo un dolor, porque tú te alejas, el que te puse y llanto, y de nada valió, el daño del amado, y ya me valoró. No siento tanta rabia, que no he sido yo, pero nunca es la tercera de mi vida, sin tu maldito amor. Vente de mí, vengo de mí, no necesito tu maldito amor, vente de mí, vengo de mí, no necesito tu maldito amor, vente de mí, vengo de mí, vente con tu sentencia y no mentir, vente de mí, vengo de mí, si eres feliz sin tu falso amor. Vente de mí, vengo 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 de mí, v Listo, tengo mi felicidad Y avanza por favor, porque ya no me dejas Que al día tus mentiras, yo quiero verte cerca Yo te soporto más, con más paciencia Te siento un dolor, que tú te alejas Que te quise tanto, y te la daba Dios Después de haber amado a ti, tú ya me valoró Sigo tanta rabia, si no he sido yo En todo lugar está, te graciaré mi vida Si tu maldito amor, vete de mí, vengo de mí No necesito tu maldito cariño Vete de mí, vengo de mí, no necesito tu maldito amor Vete de mí, vengo de mí, vete con tus estúpidas mentiras Vete de mí, vengo de mí, seré feliz sin tu falso amor Vete de mí, vengo de mí, vengo de mí, no necesito tu maldito amor Vete de mí, vengo de mí, no necesito tu maldito amor Vete de mí, dejo de mí, vete con tus ansiedad mentira Vete de mí, dejo de mí, ser feliz sin tu falso amor Así Y dejándome un Rumo 5 Vete de mí, no olvides Rumo 5 No me busques, no quiero saber de ti No me importan tus regalos, no eres nada para mí Ya no me engañas, no soy la tonta que tú creíste Nunca voy a perdonarte lo que hiciste tú de mí Así que vete tú ya de aquí Tú solo vete, ya vete inconsciente, demente Ya no quiero saber de ti Ya me has hecho sufrir por ti Tú solo vete, ya vete, no quiero tenerte Eres parte de mi pasado Y no quiero ya más tenerte A mi lado No me llaves, que no te voy a contestar Estoy harta de tus mensajes Que no dicen la verdad Me parte el alma Tenerte que ignorar Pero no hay mejor remedio Que alejarme de tu voz Olitas Ahí, gracias Olitas Chicas enamoradas, un grito Baila con Corazón Serrano Gracias mi amor Mucho cariño Gózalo Lima Oh yeah Quiero quitarme ese amor En la cabeza Y ese tanto corazón No me lo deja Me tiene tan encarcelada Escucho como si me apelaran Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle Sigo enamorado Cuéntenle Y en ese tanto falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiero vivir No lo olvida Díganle Un oro por sus besos Cuéntenle Y espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puede apagar dentro mío Ah, 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 ah Espectacular Espectacular Quiero quitarme ese amor De la cabeza Y ese tanto corazón No me lo deja Me dice como en nosotros Me queda de recuerdos locos Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar ¿Cómo dice? Díganle Fuerte, fuerte Fuerte Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Oh, 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 oh Caribeña Díganle que sigo enamorada Cuéntenle que no hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera vivir no lo olvida Díganle que muero por sus besos Cuéntenle, espero su regreso Que su amor hizo fuego encendido Que no puede apagar dentro mío Díganle que sigo enamorada Cuéntenle que no hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera vivir no lo olvida Díganle que sigo enamorada Corazón serrano Y la mujer es un grito Pér namazé Pér namazé Pér namazé Pér namazé Y a tu camino que yo busco mi destino Y ser mi locura por texonarme lo has perdido Tu traición se acabó, ya no fueras con el amor Por amor a tu corazón, de mi vida te salvó Dios Tu traición se acabó, ya no fueras con el amor Por amor a tu corazón, de mi vida te salvó Dios Ya me vengas a buscar, porque ya te olvidaba Mira que todo ese tiempo, siempre me traicionaste Ya me vengas a buscar, porque ya te olvidaba Mira que todo ese tiempo, siempre me traicionaste Tu traición se acabó, ya no fueras con el amor Por amor a tu corazón, de mi vida te salvó Dios Tu traición se acabó, ya no fueras con el amor Por amor a tu corazón, de mi vida te salvó Dios Arriba en la mano, palmas de todo sonando bien fuerte Arriba Arriba en la mano, palmas de todo sonando bien fuerte No sea un tiempo, aunque tú y yo ya no somos nada No tendrás una pena, si lo nuestro que no es nada Sigue que tú tan lindo, nunca yo busco mi destino Este amor pura, juro por texonarme lo has perdido Tu traición se acabó, ya no fueras con el amor Por amor a tu corazón, de mi vida te salvó Dios Tu traición se acabó, ya no fueras con el amor Por amor a tu corazón, de mi vida te salvó Dios Ya me vengas a buscar, porque ya te olvidaba Mira que todo ese tiempo, siempre me traicionaste Ya me traicionaste, ya no vengas a buscar, porque ya te olvidaba Mira que todo ese tiempo, siempre me traicionaste Vamos cantando mi gente Tu traición se acabó, ya no fueras con el amor Por amor a tu corazón, de mi vida te salvó Dios Tu traición se acabó, ya no fueras con el amor Por amor a tu corazón, de mi vida te salvó Dios Una mano para arriba, y aquí para acá Gozando, gozando, Catacaos Que viva Catacaos señores Tus ojitos me enloquecen Tu carita me hace bien Son tus besos los que llevan La receta de mi corazón Tú, tú y tú, la razón de mi delirio Los días se detienen, las horas no avanzan Bajaría la luna, si fuera por ti Tú, tú y tú, tú y tú, la razón de mi delirio Los días se detienen, las horas no avanzan Bajaría la luna, si fuera por ti Tu ojita me enloquece Eres todo para mí Ven aquí, te abrazo fuerte Para no dejarte ir Y ahora, para dedicarles esta canción Con mucho cariño La chinita del amor, desde el sur del Perú Amigos, sírvame una copa Esa copa llena Quiero enviagarle Amigos Él ha despreciado Todo mi cariño Y se fue con la otra Amigos Ya no me interesa Lo que diga la gente Yo estoy amando por tu amor Amigos Amigos Ya no me interesa Lo que diga la gente Siendo borracha Por tu amor Tomaré hasta morir Tomaré hasta morir Y en casa Levanten su mano Arriba Arriba Amiga Dime por qué Tomás Vamos a decir salud Salud Y ahora levantando las manos Arriba 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 Con los brazos Abrazos Arriba Con los brazos Abrazos Abrazos Abrazo Abrazos Abra Gaul Con los brazos Abrazos una copa, esa copa llena, quiero enviarme. Amigos, él ha despreciado todo mi cariño y se fue con la otra. Amigos, ya no me interesa lo que diga la gente, si ando borracha es por su amor. Amigos, ya no me interesa lo que diga la gente, si ando borracha, porque amor, tomaré hasta morir, tomaré hasta morir. Llegó la chinita del amor, Yarita Licella Narito, junto a Corazón Serrano. Amigos, ya no me interesa lo que diga la gente, si ando borracha es por tu amor. Amigos, ya no me interesa lo que diga la gente, si ando borracha por tu amor, tomaré hasta morir, tomaré hasta morir. Señoras y señores, con mucho cariño, para el norte, centro y sur del Perú, está sonando para ti y para tu corazón. Corazón Serrano. Y Yarita Licella Narito, la chinita, la chinita del amor. Corazón Serrano. Muchas gracias, Corazón Serrano, por la invitación. Corazón Serrano. En su concierto virtual en vivo. Tu papá no quiere que salgas conmigo Dicen que yo no soy un buen partido Que te tengo distraída Que te pasas todo el día Como un mal amor No digas, porque dices que no estudias Que a mi edad no hay que enamorarse nunca No comprenden que me amas Que me importa todo y nada Que nos digan sin parar Amor rebelde, así nos llama Que no comprenden cuando se ama Amor rebelde, dicen que somos Quieren prohibirnos, pero ni locos Dile que aunque te lleven a otro sitio Yo por ti jamás que no seré ruido Que no van a censurarnos Que no pongan bajo llaves Que nos digan que es normal Amor rebelde, así nos llama Que no comprenden cuando se ama Amor rebelde, dicen que somos Quieren prohibirnos, pero ni locos Quieren prohibirnos, pero ni locos Amor rebelde, dicen que somos Quieren prohibirnos, pero ni locos Todos los días te siento a mi A mi lado, mi razón de vivir Mi razón de vivir, la luna la bajo por ti Mientras me llevas temprano Mientras me llevas temprano al trabajo Y se mueven en uno solito En uno solito Te amo mi amor infinito Tú eres mi amor más bonito Tantos y tantos recuerdos contigo Que el cielo nos ve de testigo Segundo a segundo Este amor profundo Te quiere convencer Te quiere convencer Porque la gente me dice borracha Porque habla mal de mí Que sabe la gente para qué hable De lo que me pasa Si estoy borrachita con mis amigas Es porque tengo dolor Yo no tomo porque soy borracha Yo solo tomo para olvidar Borracha, borracha Me dice la gente a mí Que sabe la gente para qué hable De lo que me pasa Borracha, borracha Me llama la gente a mí Yo no soy borrachita Yo solo tomo para olvidar Yo tomo para olvidar Yo no soy ninguna borrachita Borrachita es mi comadre Corazón serrano Porque la gente me dice borrachita Y yo no soy borracha Y yo no soy borracha Porque la gente me dice borracha Porque habla mal de mí Que sabe la gente para qué hable De lo que me pasa Si estoy borrachita con mis amigas Es porque tengo dolor Yo no tomo porque soy borracha Yo solo tomo para olvidar Borracha, borracha Me dice la gente a mí Que sabe la gente para qué hable De lo que me pasa Borracha, borracha Me llama la gente a mí Yo no soy borrachita Yo solo tomo para olvidar Borracha, borracha Borracha, borracha Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.